Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a analizar una batalla brutalísima, no, vamos a analizar las mejores rimas de Buenos Aires, de la regional de Buenos Aires para ver que tal estuvo, quien la rompió, quien se sacó la chorra e hizo las mejores flow, lo mejor de todo, así que vamos a analizar de una vez eso, vamos a la pantalla, antes de eso quiero invitarte a que escuches mi sesión número 3 abajo en la descripción para que conozcas mi trabajo. Como productor digas, si sé o no sé, vamos de una vez al video y empezamos, vamos a darle un like gigante aquí y vamos a poner eso en grande, Buenos Aires, vamos a comenzar, vamos, 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 dame, 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 d ¿Estás el rapero? Lamentablemente no podés hacerlo cuando enfrentes a alguien verdadero. ¿Qué mierda? ¿Vos me estás diciendo la verdad? Que yo no te estoy entendiendo. Cada vez que abro la boca parece que un santo se termina. No entiendes todo lo que pasa. Ya en ese momento termino tu temperamento. Desvestes a mi guacha. Yo desvisto a tus ancestros. Buena. Desvista a mis ancestros. Tratando de tener un poco de conocimiento. Lamentablemente en mis ancestros ya todos se encuentran muertos. Pero volviendo a la historia anterior, saben que yo los represento. Es un mulo, bro. Es un mulo, bro. Es tu curo. Y yo también le vengo como a patear el culo. El tipo quiere rapear pero no está tan seguro. A mí no me desvista que yo ya rapeo desnudo. Siento que tiene muy buena técnica el Crespito. Pero el problema es lo que le juega en contra. Básicamente que es que se está gastando mucho la voz. Y pues al gastarse tanto la voz, pues eso le juega en contra. Le da como... Como que le golpea el sonido. Vamos a seguir. Pantalla. Ok, buenísima. Última. Hay que la entienda, sáquese la penda. Tati, ¿qué es esta mierda? Sáquenlo, no quiero verla. Sáquenlo, es una tremenda. Vos estabas en el grito cuando yo medía 1.40. Y los guachos en la plaza saben que esa mierda es la que representa. Ok. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Este se enfrente, no se me presenta. Voy a mostrarte la rima que te van a pegar como de la absenta. Quieres competir conmigo pero sabe que amigo no se presenta. ¿Por qué no sabías cómo yo lo hacía? Te mato, disparo para que te aumenta. Por eso te rompo la cara, dispara la bala para que sepas cómo venga. Eran 4 y hizo 40. Pero bueno, se la dejamos porque en la base sí entra. Esto es conecta. Ritmo y frita, dientra perfecta. Papi, ya te mandé para la mierda. ¿Sabes yo que tuvo one night? El 7 es freestyle. Eres un poco que rapean es lo que hay. Es un tipo que rapea de verdad. Llegó el momento de que la fantasía se vuelva realidad. Mi gente se compone con barras e improvisaciones. Improvisa como sueñan millones. Es una fantasía en visiones, composiciones, freestyle entre montones. Freestyle entre montones, hacerlo under. Poder ser fantasial con ser grande. Y poder sentirse una representante a mi fantasía. Ya la había cumplido antes. Ok. Cambio drástico. Por rapiás como de plástico. Te hago un cambio drástico. Dicen como en las clavas de ese muchacho. Es fantástico. Son la representación de Lander y por favor, quiero hacerme cargo. Es mi descargo. La representación de Lander es la que yo traigo. La que pongo en pistas en el cypher y hasta cuando bailo. ¡Uh! Esta MC seguro que se desmayó. Ellos hacen los agudos, pero los agudos los aprendieron por gente como CNO. Ese tipo que realmente inventó, que rapeó y generó un signo. Pasaron 12 años y al fin tenés un sucedor que es digno. ¡Uh! Sucesor. Ok. ¿Qué onda, hijo de puta? Les rapeas a ellos o a mí. ¡Uh! Yo creo que se le saltó la aguja o perdió algo. Bueno, ahí pasó algo extraño, pero perdió el beat. Y claro, el man empezó a hacer beatbox. Me parece genial. Mmm. Súper creativo. Valioso. Y eso es lo que hay que hacer. Por el beatbox, por gente como yo, que grita revolución. Ay, ZTZ, de eso no me di cuenta. Le gritaron al Pacha más que a mí, eso me representa. ¡Uh! Esa mierda es la que aumenta. Contale quién te tiene de hijo en las calles, a ver que me aparentas. Ok. No sé por qué incentivan tanto el rapear sin pensar. A mí me parece que es interesante pensar y rapear. Creo que es lo que hace que fluyan mucho más. A pesar de que los freestylers digan que no piensan, claro que sí. Porque ellos van, la rima que están sacando, ya tienen dos, tres adentro de la cabeza. Y las van construyendo. Todos los que hemos improvisado sabemos que es así. Como que va llegando la idea. Ya estamos hablando y ya va llegando la idea. Y decir no piensa, creo que decir no piensa es casi una ofensa, digo yo. No sé. A que lleva gente que haga freestyle. Pero llevan a la obra hasta programas de mierda porque bueno es lo que hay. ¡Ah! Me canso del freestyle online. Me canse del freestyle online. Desde Red Bull, la Argentina haciendo que grite desde su casa. El Ibai. Me gusta harto de Argentina que hay varias chicas. Se está tomando la fa-fa-fa. Llego alto a mi meta. Llámame la jirafa. Y yo te rapeo así tranqui. Porque yo sé que soy de las guachas que están en el ranking. Que hoy gana la mami y no va a ganar el papi. Estoy entre caníbales. Llámenme cerati. La tipa se me hace de la bandida. Mantenida. Sapa asadida. Bien vestida. La cabeza pulida. Es una jirafa porque come de arriba. Y esa trabada no garpa. Pero la disimuló. Fue con carpa. ¿Ok? Sí, papi. Te despedazo. El circo lo maquillo y lo dejó pillo al payaso. ¿Ok? Ok. Es así. El D-Book lidera. Tiene el anteclón. Representa la bandera. Y le gana a cualquiera. Por más que los cirqueros no quieran. Hoy Dumbo vuela. Ok. Dumbo vuela y va a volar bastante. Porque va a tomar el impulso de los parques. Va a volar a otro país, a otro under. Y va a demostrarte lo que afuera vos no demostraste. Yo no entreno esas cosas. Para entrenar ni me complico. No me defino como competidor. Si me defino mi limito. Por eso hago tanta música. Hay veces en las que ni compito. Porque la destreza no está en la cabeza. Está en el pulso al agarrar el micro. Suena bonito como Ronaldinho. Hago el jueguito a la grada un guiño. Las pichis mentales entregando su corpiño. Los planetas los aliño. Y él se muere como un nene sirio. No entendés que esto es Evangelion. Eso es Cecilion. Buenísimo usted practicar. Creo que necesita. Estás diciendo que vas a ganar antes de ganar. Lamentablemente tu flor se marchita. ¿Quién lo comenta? Este entra y se revienta. Y no vas a decir que dar pillo. Yo construyo castillo. Ladrillo a ladrillo. Se me marchita la flor. Pero la guardo en el bolsillo. Te rompo las bambas. Y me alcanza. Hacer revolución. Como fabricación de Carmax. Buah hermano no te alcanza. Te rompo las gambas. Ilustro las Air Max. Imaginate. No me alcanza. Me voy a comprar alguna cuando tenga plata. Mientras tanto voy a fabricarte mapas. La concha de tu hermana. No te callas. La reputa madre. Soy refristal. Hermano lo que tengo yo. Soy un artista. Saben de respeto. En una fábrica no hay cosas como esto. Alcanza un sueño que es inalcanzable. Pienso cumplir el sueño que nunca soñó nadie. Hermano. Duermo en mi cama. Y pienso que mi sueño es tan grande que me queda chica la almohada. Decirle que yo bien. Yo lo digo como quiero. Lo improvisé. No lo vengo pensando hace un tiempo como es esa mierda que te hace él. Hermano. Él tiene el flow que no se compra ni se comprende ni se comprivende. Pero le están gritando porque es la sorpresa que nos sorprende. Talento entro papi. Yo soy el barba. Ok. Ahora mismo veo la palabra. Se nota la diferencia y el nivel entre este man y todos los que hemos escuchado anteriormente. Quitando a Tata. Ahora mismo en la regional de Buenos Aires. Película. Otro que lo pisa el tráiler. Si él lo pisa el tráiler. Solo te evitó atrás Ailena. Eso no es el encypher. Acá está el baire. Estamos rapeando en encypher. Te comiste la película. Clave la película. Te arranco las cutículas en partículas. Esto es particular. La partitura. El ritmo es un desastre. Aparte de cultura. Yo no sé la película. Yo no soy Harry Potter. Me lo bajoné como Harry Postre. Por tenerle doy la pote en el porte. Que vos sos el señor de los anillos. Yo no juego al LOL pero soy anillo. Así como seguro que tú pillo. Te escribillo. Aquí brillo. Te falta mucho acote. Brillo como un Don Roque. Rati. ¡Uh! Este es el juego. ¿Qué Don Roque? A ver, muéstrame algún dedo. Yo lo tengo acá, papi. Ese es un enigma. Rapea medio raro. Como Matilda. ¡Uh! Cuando tecniquea. Vos no sos Matilda. A mí de bueno me tilda. Como rapea me tiltea. Así como en Rita te lo recrea. Rita todo lo rapea. Aunque tire un tuit no vea. Aunque este seguro titubea. Prueba lejos. Estoy atento al ganado. No tiro doble. Tempo. Radio quebrado. ¿Qué es esa mierda de saltar pa' todos los lados? El agote fue llevado. Mi jet. Fumo la jet. No tengo un jet. No tengo un shatter. Salgo en YouTube. Tengo las cool. Te rompo las cool. Puto gas shatter. ¡Uh! ¡Qué buena! Creo que es la primera que escucho que me llamaba harto la atención. Estaba medio aburrida la... Aunque tire un tuit no vea. Que este seguro titubea. Prueba lejos. Estoy atento al ganado. No tiro doble. Tempo. Radio quebrado. ¿Qué es esa mierda de saltar pa' todos los lados? El agote fue llevado. Mi jet. Fumo la jet. No tengo un jet. No tengo un shatter. Salgo en YouTube. Tengo las cool. Te rompo las cool. Puto gas shatter. ¡Qué buena! Dice que no. Aceptarlo le da vergüenza. Queda mal con el público y también con la prensa. Yo me dejé el alma y la cabeza. Y hoy vine a reclamar esa recompensa. Ok. Yo dejo el alma, transmito con calma en el micro. ¿Cómo cagaron al mito? Guacho, yo rapeo y te omito. A ver qué mierda decís. Te vomito. Ok. Mira que te quede más claro que lo de Ander. Este muchacho sí hace arte. Vos vas a ser un buen representante. Porque te miro las pupilas y miro al José de antes. Pero ahora en mi momento es el presente. Vas a ver cómo lo hago. Te parto como un breaker. Yo también pensé en algún minuto de respuesta. Pero de pensarlo no te salen cosas como estas. Toma lo perdió mi amigo y aún así soy imbajable. Mi voz es la representación del Ander. Copito contra mi hermano de otra sangre. Te quiero como si te hubiera criado mi madre. Hagamos de esas battles. Red Bull, ¿cómo hago para ganarme sin sentirle culpable? Del sueño tener que arruinarle. Pero no importa. Hagamos una de esas batallas grandes. Que el espectador se siente parte. Vení a matarme, que me voy a defender con arte. Mi vida regalarte. Aprovechalo porque el freestyle un minuto y la vida es un instante. Es el sete que entra como modo salco. Killer de esquiles milenarios. Grita al barrio, me pide el cambio. Me siento un mercenario. Yo soy para el freestyle. Yo soy necesario. La diferencia que tenemos. Este pibe solo es un pibe memo. Se hace el emo, hace una demo. Pero nosotros si nos conocemos. Dice que el Ander lo necesita. Y que conoce este juego. Mira lo que opina el del medio. Y mira lo que piensa este leo. No digas era. Yo sigo la corriente. Y casi nunca hago algo diferente. Pero cuando la hago, la rompo en la pista. Y termino siendo un popero electricista. ¿Qué le puedo decir? Eso que hizo ahí. Se llama Genko Momento. Cringe es una cosa que va a salir en Twitch. Y van a decir, ¿cómo va a ser así? De razón dice siento como si ganara yo. Obviamente dice siento porque eso no pasó. Así que brother, perdón por lo que digo. Pero él es streamer y esto es eliminar a mí. Es eliminar a mí. Soy streamer. Por eso no me canso de transmitir en vivo. Yo rapeo lo que digo. Amplio el sexto sentido. Es difícil ver. Uno quiere apoyar nuevos talentos. Pero se vuelve difícil. La verdad no he visto mucho nivel. Contra fe de rata. Estoy acomodando raps y bajando data. Pobre la gente que vino a verte a vos. Y te invirtió plata. Vos viniste a perder en cuartos. Y afanarte un par de latas. Hip hop. ¿Te entré a todo el loser? ¿Por qué no me dan miedo? El escenario y las luces. Si clasifica a la nacional, ¿qué va a hacer? Le va a pedir una foto a Jav y un saludo al MP. Y es así. Oye, ¿ah? Ok. El D-Book da BD3. Tiene demasiado flunk. Es strike 5. Fauxit. Siente la low-key. Lenguaje de OG. No te metas con mis rimas. No te metas contra mí. La réplica. Aunque yo ya lo saqué. Este idiota no dio la nota. Ni metió ninguna copla. Están diciendo D-Book a ver si lo botan. Tu hinchada me tiene hinchada a las pelotas. Pampita. ¡Qué bien! ¡Lo conocen como la mujer de él! ¡Ay! El Mr. Bass y su diseño se está trabando, patinando por un sueño. ¡Ella, hermano! Estos tipos mienten. Estos tipos sienten. Fue, hermano. Este va en el bueno. Este va en el bueno. Este va en el bueno. Te saco la cama y en mi cama no duerme ninguna de estas lovas. ¿Escuchaste ahora? Todos son buenos, ¿no? Creo que me expresé mal. Pero estos sobresalen. Siento que son más sobresalientes. No voy a decirte que te vas pa' afuera. Te voy a sacar en cuarto porque no te crucé en primera. Voy a matar lovas. Me siento luna llena. O una hiena. Porque me cago de risa. De toda tu carrera. Voy a hacer que te comas una carrera. Y después que te caigas te comas una piedra entera. Porque se hace el facha. Con esos lentes no le sale. Tiene pinta de que va a buscar colegiales a colegiales. Y mi talento sí que me sale. No me vale. Me haces gesto. Ánimo, dale. Ánimo, dale. Esa guanchó al momento. Hacete voz en una de esos eventos. Se hace muy bueno. Y el que compitió vino fachero. Pero aunque se afeito, se afeito. Esa estuvo buena, buena, buena. Hasta ahora es el que más me ha gustado. Esa guanchó al momento. Me haces gesto. Ánimo, dale. Esa guanchó al momento. Hacete voz en una de esos eventos. Se hace muy bueno. Y el que compitió vino fachero. Pero aunque se afeito, se afeito. Y te artecniqueó. ¿Quién hace eso en la cena hoy en día? Nadie. Vos porquería. No te rías. Una cosa te rías. Del sur al norte rías. Esto no es deporte. Esto es corte, cortesía. Cortes. Te falta más trap en el lander. El pacha me da hasta los cortes. Tu guacha me da hasta la porte. La enganchan. Corte. Así de esta manera. Mono te sale. No sos la fiera. Ok. Buenísimo. Te falta lomo. Dale, vos sos cualquiera. Te hago dos. En una. A vos quien. Te juna. Me prendo dos flos. Me prendo dos flos. Me voy hasta la luna. ¡ÚLTIVA! Te falta los flos. Te falta mis ruidos. Quílale Mbappé. Le doy. Fue. No sé. Te callé. THC. Esa mierda. La escuché. Le gané. ¡Fua! Fue. Ella, hermano, te alcanza. Vos buscas el mapa del tesoro. Para un viajero es un tesoro ese mapa. Y yo, hermano, me encanta rapear. Sacar la vaina. Yo no quiero bajarte. Voy a esperar que se caigan. ÚLTIMA. OK. Es como un barco con todo incluido. Para el que está triste, música triste de antidepresivo. Para el que está feliz, una batalla conmigo. Es el barco de buenos raperos. Los dirigen dos buenos amigos. Que se suben acá. Y le pegan, y le pegan, y le llegan. Hay monos a la vista, monos a la vista, pero a la costa te llegan. Es el de Miramar. Acá todos miran rap. Este es el capitán. No se piensa bajar. Si se hunde, yo me voy a quedar acá. ÚLTIMA. Es por eso que este tipo se proclama campeón de la APDC de la ADDC. ÚLTIMA. Es el segundo que me ha gustado. Gano una, gano dos, gano tres, gano quinienta, gano un millón. Gano siete compres al mes. Ojisco, termino la primera y me pregunta por cinco. Nunca me lo explico. Hay muchos raperos, son batalleros de Discord. Yo no vengo a la plaza, mejor cruzo el limbo. ¡Uh! Hay más, vale, que me salen las sagas. Mándale, porque vine a reventar la manada. No me importa lo que comentaban, es que estoy en pelota. Por eso esta parte está censurada. ¡Uh! Pienso a los caros, que las entradas, ese te las clava. Como King Dada, les pone una dada. El Jesse y el Mau en el Mike, es una cosa que el freestyle ya necesitaba. ÚLTIMA. Hace rato, puros competidores, pero faltan raperos que rompan con esas versiones. Que hagan los orígenes de montones. Dejen de pensarlas y planifiquen canciones. ¡Bienbo! Ok. No podés hacerlo así, el dibujante de impacto. Arte que te pega, arte que te hace tanto. El arte de las calles, el arte de los charcos. Y el lunarte de cierto, un enchance de arte abstracto. ¡Uh! Se va a querer enfiestar una chagua, le dice chau, guacho. Y yo estoy haciendo el freestyle en la pista y le doy para todos tus ranchos. Ok. ¡Uh! No puedo escuchar la pista mientras con artistas porque siempre la engancho. Padece el baile porque cuando gano me tomo un trago y me mancho. El beat del Pacho con el beat de Stigas. Estoy acá porque el mainstream me intriga. ¡Uh! Buenísimo. El mainstream me intriga, pibe no decide. Esto es la escena del crimen, lo resuelve Steven Seagal. ¡Ah! Lo decide Steven Seagal, crimen, pibe diga, 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 diga. ¡Esos esquiles son de pibes! ¡Ah! Y él era el que tecnickeaba en su freestyle. Tecnickeo mejor que él y ahora él me imita a mí. ¡Uh! Yo no te imito. Tengo Sky Intelimit, te limito. No te imito. Vos un copete. Yo te compito. ¡Correte! ¡Movete! Cuando te deshisto, te desinstalo. Exit malo. Reciclaro. Exhibilo. ¡Uh! Reciclaro. Exhibilo. No rimó al final y encima tuvo muy poco sentido. ¡Ah! ¿Y lo imaginan al Ritter saliendo campeón? Se siente en el límite el piloto del avión. ¡Ah! Yo te arraso y te panso antes. ¿Qué onda rap real? Díganle a Tibu que existen azonantes. Soy cantante. ¡Uh! Soy extravagante. Un extra flipante. Te flipo, debite hockey, bate a un backhand. ¡Sí! No me sirve de nada. Ya me aburre. Siempre la misma preparada. Siempre hito con hito con esto y otra reciclada. Es un King Box el que solo tiene una patada. ¡Uh! Te entrapá. Tengo una letra más. La risita le falta el catra, catra. Para esa risita de... ¡Uh! Dupla bardo. Dupla bardo. Dupla bardo. Ataco como bardo. Entro en un bardo. Te leo pardo. Yo soy un leopardo. ¡Uh! Ahora como voy rapeando. De leopardo con leopardo. ¿Cuánto te des en entenderlo? ¡Uh! ¡Uh! Él es de leopardo. Es un jaguarete. ¿Cómo tecnicía una mezcla entre jaguar y eté? ¡No lo sé! ¡Uh! ¡Me habla del catra! ¡Son temas de dupla bardo y suelan bien rapaz! ¡Última! ¡Uh! Buenísimo ese man. Si tenemos el evuel al short cuando estemos pegados por Nueva York. No tenemos short y yo no lloro. Yo solo soy sollozo. Solo soy yo solo. Si quieren matarme a punter al nivel. Definitivamente llegaron a la final los que más me gustaron. Te pegué. Pa' que no digan que no sé nada de free. Que no sé nada de free. A los que me gustaron, preciso fue los que llegaron a la final. ¿Cuándo yo sueno sienten acidez? Escuchando al CIDE Classic Jet. Cuando estoy en Nueva York paso por la... Creo que es la final. Una de día de Daringer. Unas flores de gelato. Te dejan la cabeza en la nivel alto. Eso, en poco más te agarra un infarto. Viste, lo parto, lo encuentro. Tengo el acetato en frase. Hace tanto base que completo. Cómo lo compacto. Parece un compacto. Mi compa en el acto. ¡Uh! ¿Cómo te sentiste en México cuando perdiste en el extranjero? ¿O es a la final? No me digas. El otro era el tercer puesto. No, ahora estoy perdido. O son semifinales. Creo que son semifinales. Pero es que este man estaba con el otro. Por eso estoy perdido. Bueno, al final sabremos quién fue el ganador. Porque mi pregunta tiene más flow que tu respuesta. Eso es mentira. Te lo dice tu gente. Pero ¿cómo se pulpo con esta? El D-Boom pura respuesta. El D-Boom que la protesta. Hace que formen los patóbitas. En la fila afuera de mi fiesta. Última. ¿Quién fue el que me mimó de la organización? Los que te comparten el stream en cada publicación. Ok. Eso. No sirve para salir campeón. El D-Boom tiene garras, pone garras. Y para él es un garrón. Está lo que hacen flow, lo que estructuran. Después está el D-Boom que agarra el micro, le vacuna. Soy el mejor. Y al que le quede alguna duda, que suba al escenario y me responda alguna. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Sí, cuente un dos por dos! ¿Quién te crees que sos? ¿El maldito Wos? ¡Ja! Yo le gano por mi voz. ¿No era que este se había inspirado en vos? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? Me inspira en el CNO. Me inspira en la gente que es realmente rápido. ¿De quién te inspiraste vos? ¿Tu modelo a seguir es otro competidor? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! Ah, ganó este. Bueno, fallé. Entonces no sé nada de... Conclusión. No sé nada de free. Porque yo dije que eran los mejores, quedaron tercer y cuarto puesto. Y los otros quedaron de primer lugar. Pero no importa, estuvo chévere. Siento que estuvo un poco flojo viniendo de la que veníamos, de la de Madrid. Que hubo un nivel absurdo. Pero igual hay cosas muy interesantes. Ese de gafitas con peinado me encantó. Creo que fue el que más me gustó. Y el crespito también. Esos dos me encantaron. Me parece que tienen un futuro muy grande y que probablemente den que hablar en Argentina en algún tiempito. Si les gustó esto, like, comentar y suscribirse. Vamos a seguir analizando Red Bull.